Hola, mi nombre es Nivaldo Soria y hoy estoy aquí para darle el sumario de todas las unidades vendidas en el año 2018 en el Blue and Green Diamond Condominium. Vamos a ver qué dice la tabla. De acuerdo a las tablas se vendieron un total de 23 unidades en el año entero y eso incluye los dos edificios y se vendieron a un precio de veraje de 869 dólares por pie cuadrado. 23 unidades vendidas a un precio de veraje de 869 dólares. Si miramos un poquito más profundo la tabla vemos que los meses con más actividades fueron el mes de marzo y el mes de septiembre. Muy importante tener esto en consideración y saber que la fuente de información de esta tabla es de Miami MLS. Y ahora la próxima semana probablemente en este momento ya está listo. Vamos a tener estos resultados del 2018 y los vamos a comparar con el 2017 y 2016 porque esa es la única forma que usted puede saber, usted como dueño, como futuro comprador también puede saber cómo está haciendo el mercado. Si lo compara estos resultados con años anteriores. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.